El quinto informe del rector general de la Universidad de Guadalajara reunió a varios funcionarios públicos, quienes coincidieron en aplaudir la coordinación que ha tenido la Máxima Casa de Estudios en Jalisco con los diferentes sectores del servicio público, para enriquecer la formación de los estudiantes y la investigación aplicada para las mejoras de condiciones sociales. Como el caso de la titular Magdalena Ruiz, quien reconoció que el trabajo universitario en la mejora de las estrategias para el cuidado ambiental ha dado frutos. Se reconoce a la universidad en sus funciones sustantivas, en las cuestiones de generación de conocimiento, de docencia, de vinculación estratégica. Yo destacaría el trabajo que hemos tenido con los centros universitarios regionales en la construcción de instrumentos como los ordenamientos ecológicos territoriales, en el trabajo en coordinación con proyectos de manejo de cuenca que hemos tenido en cuencas estratégicas. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos, reconoció la gestión del rector general de la UDGE al asegurar que durante este quinto año de actividades de Tonatiuh Bravo Padilla, Zapopan y la Casa de Estudios lograron consolidar varios polígonos de desarrollo cultural y académico, así como el crecimiento de la red universitaria con el inicio de la creación de una nueva preparatoria en la carretera a Colotlán. El rector Tonatiuh Bravo Padilla ha tenido un magnífico desempeño. Con el municipio de Zapopan hemos tenido una colaboración constante. Hemos logrado trabajar en la consolidación del primer distrito urbano basado en la cultura, que es este distrito urbano que compone la zona de la curva, la zona del centro histórico y la zona del propio centro cultural universitario. Hemos logrado en conjunto trabajar por ampliar la red universitaria al interior de Zapopan. Para el alcalde interino de Guadalajara, Enrique Ibarra, el quinto informe de actividades de Tonatiuh Bravo Padilla, evidenció la labor universitaria que ha marcado la vida de los jaliscienses en la modernización de la enseñanza media superior y superior. Ha hecho Tonatiuh un muy buen trabajo como rector general en nuestra universidad de Guadalajara. Es muy satisfactorio escuchar los aspectos cualitativos y cuantitativos en la docencia, en la investigación, en la modernización de la Universidad de Guadalajara, la cohesión entre todas las instancias que conforman nuestra universidad pública, las diversas expresiones de trabajadores académicos, administrativos, el personal, el ámbito académico. Yo creo que son muy buenas las cuentas que rinde Tonatiuh. Entre los principales logros que anotaron para el quinto año del rector Tonatiuh Bravo, los funcionarios enlistaron la vinculación y ampliación de la participación activa de universitarios para la vida científica, académica y cultural en la entidad. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.